¿A qué edad puedo tener una cita ginecológica? La consulta de ginecología especializada en adolescentes se puede solicitar entre los 12 o 13 años antes de la aparición de los primeros caracteres sexuales, por ejemplo, la primera menstruación o el crecimiento de los senos, entre 14 y 16 años, si aún no tienes la menstruación o algún signo en el desarrollo que te genere dudas o preocupación, y para asesorarte sobre cómo prepararte para el inicio de las relaciones sexuales seguras, sanas y placenteras. Allí te preguntarán por tu historia de salud, estilo de vida, ciclo menstrual y, solo si tú lo autorizas, se hará un examen físico. La exploración mamaria y el examen pélvico solo se harán si son clínicamente necesarios y bajo tu permiso. Si lo deseas, para estos exámenes puedes estar en compañía de una persona de tu confianza. La consulta de ginecología especializada de adolescentes que ofrecemos en Oriéntame te permite conocer sobre salud y dignidad menstrual, derechos sexuales y derechos reproductivos, cambios hormonales y fisiológicos y psicológicos, prevención de violencias basadas en género, anticonceptivos modernos sencillos y seguros, sexualidad protegida y prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de cáncer de cervix. Si necesitas saber más sobre los servicios para jóvenes y adolescentes, comunícate con la Central de Citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co. Laesten católica La tutela